Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Ciudadanos, muchas gracias por estar con nosotros, les saludamos con muchísimo gusto este viernes treinta de agosto del año dos mil trece, muchas gracias por estar con nosotros, nos da mucho gusto estar en contacto con usted, Jorge Hernández Ledón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Ciudadanos, espacio de encuentro entre la ciudadanía y el gobierno del estado, pues ya Javier cumpliendo un mes con esta responsabilidad, contentos porque creemos que a este mes estamos, hemos estado afrontando el reto de atender a todas las quecas, inquietudes de la ciudadanía, creemos que poco a poco vamos avanzando y estaremos mejorando día con día, ¿no Javier? Así es, esa es la intención, que este puente de comunicación entre las autoridades y la sociedad se fortalezca, sea amplio de ida y vuelta, en el que haya mucho diálogo y haya encuentro para la solución de algunos conflictos que pudieran llegar a esta mesa de trabajo. Nuestros números telefónicos, treinta treinta cincuenta y tres cero siete con diez líneas, atendidas por nuestros compañeros de trabajo que ya están ahí en la pantalla, nuestros amigos de radio, sepan ustedes que tenemos un equipo muy profesional, dándole seguimiento a todas sus inquietudes, a través de la línea directa en chat, triple w punto jalisco punto gov punto mx, ahí encuentra un espacio que le vincula atención ciudadana e inmediatamente puede entrar en comunicación, en contacto con nosotros a través de la red social twitter, arroba cejal, que es otra manera de estar en unión, lo mismo a través de la red social facebook, en atención ciudadana, es otra manera de estar en contacto. Muchas llamadas que han quedado en el tintero, que queremos darle salida para darle fuerza pues al al hecho de publicarlas y con ello reiterar el compromiso de este espacio de desahogar todas las confianzas que lleguen con nosotros con el propósito de que puedan pues encontrar una respuesta a sus inquietudes. Fue el caso de Esperanza Vázquez Ortiz en la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara quien nos dice, ojalá y le paguen a los que trabajan en Tonalá con el presidente Jorge Arana y desde octubre del año pasado con el grupo de la tercera edad, esta situación sucede pues con personas que tienen la tercera edad, lo estaremos haciendo llegar a la administración municipal de Tonalá para que les ofrezcan una respuesta. Así es, que les digan si el pago viene en camino o si no se les va a pagar, que les informen puntualmente. Ya fue turnado su asunto. En la colonia independencia, Monte Albán 1178, y bueno, toda la colonia, en toda la calle de Monte Albán, en la colonia independencia, no tienen luz en el parque, hace meses nos dicen, en el parque de Monte Albán en la colonia independencia, ya está en conocimiento la autoridad, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, pero no han hecho nada, entonces pues los vecinos del parque en la calle Monte Albán acuden a nosotros. Estaremos turnando su, ya fue turnado su asunto, su número de seguimientos el 1407, en 30 horas, nos dice la Comisión, nuestro enlace en la Comisión Federal de Electricidad, que deberá seguir atiendo su reporte, si ya fue turnado el día de ayer, estamos contando. Griselda Hernández, en la colonia Colinas de la Primavera, en Zapopan, muchas gracias por comunicarse con nosotros, nos dice, en la escuela 28 de noviembre de 1928, no han entregado mochilas con útiles, aún esto nos lo reportaba ayer Griselda, hay que recordar que en este sentido, pues tenemos la información de que hoy es el día para que todas las escuelas en el estado de Jalisco, en las que se avisó con oportunidad que habría este apoyo de mochilas con útiles gratis, sean recibidas, sean beneficiadas, así que estaremos esperando. De todos modos, les pasamos el número de quejas, denuncias, informes del mochilas con útiles, es el 01800 8419 908. Don Efraín García en Zapotlanejo, muchas gracias a quienes fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, también se comunican con nosotros, estaba pasando la lada sin costo, 01800 9622000, 01800 9622000, para que no le cueste comunicarse con C7 Ciudadano, nos dice, hay que darle mantenimiento a la carretera de Tonalá a Matatlán y Zapotlanejo, quienes a diario transitamos por ahí, pues enfrentamos un calvario. Así es, ya fue tornado su reporte, de hecho, nos comunicamos en la mañana temprano con el ciudadano que hizo el reporte, estaremos en contacto con usted para informarle los avances. Alfredo Martínez Merino, en la colonia Jalisco, en la calle de Ojuelos, nos dice, me discriminan por mi edad, sé de jardinería, tengo problemas de vista, necesito unos lentes y trabajo, de cuánto es la ayuda para los de la tercera edad, pues son varias aristas en las que podemos apoyar, creo a don Alfredo, ¿no? Sí, y aprovechamos para recordarle a todos los adultos mayores, sí, que tengan sesenta y cinco años cumplidos, que el día de mañana vence el plazo de inscripción para el programa que apoya la Secretaría de Desarrollo e Integración Social a los adultos mayores. Por favor, este vence mañana a las cinco de la tarde, nos tenemos comunicando con el ciudadano para darle informes de si califica o no para este programa o vincularlo a otro, pero particularmente para adultos mayores, vence mañana a las cinco, el, están ubicados, usted vive en Guadalajara, Jardín San José, entre Reforma y San Felipe, si vive en Zapopan, en Plaza de las Américas, si vive en Tonalá, en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal, si vive en San Pedro Tlaquepaque, en Independencia Número cincuenta y ocho, entre Progreso y Herrera y Cairo, y si vive en Tlajumulco, en la Plaza Principal, frente a la Antigua Presidencia Municipal, mañana vence este apoyo de de la inscripción, perdón, para inscribirse al apoyo de adultos mayores, Javier. Mañana sábado. Mañana sábado. Mañana sábado, cinco de julio. Bueno, pues, aprovechando que para algunos puede ser día ya de descanso y pudieran tener personas en su familia de mayores de sesenta y cinco años, que pudieran ser sujetos de este tipo de apoyo, pues también, pues vale la pena solidarizarse, que los acompañen. Así es, que los acompañen, los orienten. De que puedan ser beneficiarios de estos recursos que lo hemos dicho, en ocasiones, ahí están los apoyos, ahí está la infraestructura, ahí están los beneficios públicos para la gente, pero a veces el desconocimiento, el no acercarse, hace que estos queden ahí, subutilizados. Que no se aprovechen, es decir, tengo entendido que hay incluso personal especializado para atender adultos mayores en estos módulos, y por favor, si usted conoce alguno, o tiene algún familiar, aproveche el día de mañana, cierra este ciclo. Bueno, vamos a desahogar más de las inquietudes que quedaron en el tintero, pero que reitero, al hacer las públicas, fortalecemos este ejercicio de confianza. Marcela, Marta Estela García, nos dice, vivo en Tlajomulco, hay muchos perros callejeros, ya llamamos a la perrera y nadie va, especialmente en la calle de Laureles y Fresno, en Tlajomulco. Ya fue turnado, con número de seguimiento, catorce cero siete tres. Una persona que pidió reservar su nombre y que utilizó la red o la comunicación directa en línea a través de www.jalisco.gov.mx, nos señala, la empresa Hidrotecnia Industrial, ubicada en Boulevard de los Charros, dieciséis ochenta, en la colonia El Vigía de Zapopan, descarga grasa en el drenaje, han ido las autoridades y no hacen nada, por toda la calle hay grasa tirada, y bueno, aquí hay que pedirle apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente, en el caso estatal, pero también a la parte de ecología del municipio. Así es, estaremos tornando tanto al municipio como a la CEMADET, ya el número de reportes de catorce ciento dos, estaremos dando seguimiento a su queja. Una imprenta, otra persona que se comunicó a través del chat de línea, una imprenta que tiene menores de edad trabajando y no les da seguro social, está ubicada en Artes quince ochenta y nueve en la colonia Medrano, en el municipio de Guadalajara, tiene una salida por la parte trasera que cuando va el IMSS, lo sacan por ahí, es por la calle cincuenta en el tres tres ocho, calle cincuenta tres tres ocho, donde sucede esto, una imprenta que pues se detiene a trabajadores menores de edad elaborando. Hay programas o hay el tema del de los aprendices, que puede estar regulado, incluso apoyado, pero si fuera el caso de que a menores de edad les imponen cargas horarias como si fueran adultos, ahí estamos en una anomalía. Así es, fue turnado Secretaría del Trabajo y a la delegación del IMSS para que supervise este reporte. Bueno, esos son los que estaban en el tintero y que hemos desahogado, gracias a quienes ya se han comunicado al treinta treinta cincuenta y tres cero siete con diez líneas telefónicas o al cero uno ochocientos noventa y seis veintidós cero 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 como María del Carmen Castellanos en la colonia universitaria de Guadalajara nos dice por Marcelino García Barragán y Fray Antonio de Segovia, hay dos árboles peligrosos, tapan cables, solicitamos poda, hay alcantarillas mal tapadas, bueno, hay un llamado al ayuntamiento de Guadalajara. Hoy mismo es turnado su petición. José Luis Ibarra Hernández en Tlaquepaque, en la colonia Ojo de Agua, nos dice, la carretera está deteriorada desde la unidad de la policía municipal hasta el camino real a Colima, desde la delegación de Santanita hasta el camino real a Colima, entonces ahí municipio de Tlaquepaque. Estaremos turnándolo a Stephanie, directora de atención ciudadana de Tlaquepaque. En la secundaria número sesenta y nueve mixta, una persona que reserva su nombre nos dice, por el mercado de abastos no dieron mochilas ni útiles ni nada. El director dijo que iban a dar nada y piden cuota voluntaria y nos obligan a pagar por aceptar a los niños en el municipio de Guadalajara. Nuevamente lo de las cuotas, las cuotas no pueden a nadie, la falta de pago de ellas, impedirle el recibir clases. Así es, el número de seguimiento es el catorce cero nueve, hoy mismo estaremos turnando su queja para que sea atendida. Por cierto, ayer se comunicó y a propósito de escuelas y la vida en ellas, el director de la secundaria técnica número trece, el pasado lunes, si mal no recuerdo, con Daniel Ochoa, hubo una persona que nos llamó para decirnos de las cuotas escolares que se le hacían altas y de que había algún tipo de contratiempo en materia de seguridad en el entorno de la de esta escuela. Bueno, el director se comunicó para decirme que en el tema de las cuotas que no está imponiendo nada, que eso lo manejan los padres de familia y que también había alguna inquietud por el tema de los libros que necesitan los alumnos y el costo de ellos. Al parecer en la escuela se abre un espacio para facilitar la adquisición, pero él descarta que en esto lleve algún beneficio. Bueno, en el cumplimiento a esta llamada y al sacar su punto de vista, maestro, pues estamos, pero también en nuestra charla dejé claro que si algún padre de familia tiene alguna inquietud que quiere externar en tono respecto del trabajo que sucede en nuestra secundaria técnica trece que se ubica en Zapopan, pues nuestros números están abiertos, ¿no? Treinta treinta cincuenta y tres cero siete o cero uno ochocientos noventa y seis veintidós cero cero cero. Ramón Aldama Cuenca, en la colonia Santelena Alcalde, por la calle de Irene Robledo, nos dice, hay una fuga de agua en esta, Irene Robledo García, en la colonia Santelena Alcalde, en el municipio de Guadalajara. Ya la reportamos al CIAPA y no han hecho caso de los reportes. ¿Cuál es el costo de las mochilas que da el gobierno? Es una pregunta, bueno, en el tema de las mochilas, desconozco cuánto es el precio unitario, si le queremos poner un valor, pero al comprar volumen, al gobierno evidentemente obtuvo precios más baratos. Sí, pero la entrega, bueno, hay que cerrarlo. Pero ya el beneficiario, a nadie, a nadie le debe de costar un peso. Así es, ni un peso le deben de cobrar, ni un solo peso, ciudadano, y si es así, por favor, repito el número para nuestros escuchas en radio, 01800-8419-908. Y el reporte del señor Ramón Aldana se ha tornado al CIAPA para que sea atendido puntualmente. Margarita Martínez Cervantes, en la colonia Beatriz Hernández, esto es en Guadalajara, nos comenta, me despidieron de una empresa de limpieza y fue con el despacho Valerianos, y le pidieron tres mil pesos hace tres años y medio, y no le han dicho nada, no le han dado ni número de expediente. Bueno, bueno, Valerianos, esta famosa corporación de abogados. Nos estaremos comunicando para hacer una cita y que sea atendido por nuestros abogados, ya fue turnado, de hecho, al licenciado Pablo Ahumada, para que sea atendido, nos estaremos comunicando, y si no lo esperamos, para todos que tengan este mismo caso, con este otro despacho, para darles asesoría, en Ramón Corona, número 31, en Atención Ciudadana, para eso de gobierno. Ahí está el apunte, y en nuestra pantalla está apareciendo el número telefónico de aquellas personas que tengan alguna inquietud con la situación de las mochilas con útiles escolares, aquellos que tengan algo que preguntar, alguna inquietud que desahogar, de manera en particular sobre este tema, en ese número le orientan. Y ya que estamos a propósito de esto, quiero hacer un llamado a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, que puedan donar sangre en favor del señor Hugo Cervantes Ramírez, él fue objeto de una agresión el pasado lunes, necesita de varias intervenciones quirúrgicas, está en estos momentos grave, pero estable en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la cama 921. Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo, sangre de cualquier tipo, para el señor Hugo Ramírez Cervantes, cama 921, en el Centro Médico Nacional de Occidente. Con llegar al banco de sangre, referir el nombre de Hugo Cervantes Ramírez, sangre de cualquier tipo, con cuatro horas de ayuno, que la persona que vaya a donar tenga más de 50 kilos, que llegue con cuatro horas de ayuno, más de 50 kilos, mayor de edad, que no tenga caries, que no tenga tatuajes, que no haya tenido alguna enfermedad o un padecimiento hepático, puede ser candidato a considerar. Entonces, quienes puedan ayudar al señor Hugo Cervantes Ramírez, los datos están en la pantalla, es hermano de nuestra compañera Nivea Cervantes Ramírez, jefa de información en C7 Noticias. Yo se los voy a agradecer con muchísimo gusto. Vamos a más inquietudes que tenemos de nuestros amigos, Juana Soria Rubalcaba, en la colonia Haciendas del Real, en Tlaquepaque, saqué un préstamo con la empresa, con con su grupo, así se llama, le llegó un citatorio por embargo, pero ella pagó y tiene sus comprobantes, amenazan con el embargo. Luego hay muchas de estas inquietudes. Así es. Y hay casos. Así es, pueden decir, acudir, su asunto será tornado a la Procuraduría Social, pero también hacerles del conocimiento a todos los ciudadanos, que Atención Ciudadana tiene un área jurídica con abogados que los pueden orientar en ese sentido, los esperábamos, reitero, en Palacio de Gobierno, Ramón Corona 31, para que sea atendido por nuestros bufet jurídico. Así es, y lo bueno que tiene todos sus pagos, entonces difícilmente tendrán algún lado al que puedan hacerse para reclamar algún, alguna omisión si es que que los tiene. Ramón Cabrera Jiménez, este caso, yo agradezco mucho a la gente que nos brinda su confianza y es el caso de Ramón Cabrera, es interno en el reclusorio preventivo de Puerto Vallarta, él puede hacer una llamada a la semana, bueno, en esta ocasión la utilizó para comunicarse a este espacio y decirnos solicito su apoyo, estoy en el penal, él considera que es injusta esa situación, pagando un crimen que no cometí, no tengo defensor y desde hace dos años estoy en la cárcel, necesito su ayuda y acudo a ustedes, y bueno, la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco puede tener ahí una atención. Así es, estaremos revisando su caso con el área jurídica hoy mismo y bueno, y nos estaremos comunicando, buscaremos los medios para comunicarnos con el señor Ramón Cabrera y brindarle el apoyo que nos está adquiriendo. Claro, y reiterando la confianza, cuando uno está en posibilidad de hacer todas las llamadas que quiere, hasta abusa. Hasta así es. A veces hasta la comunicación es mala, no se aprecia eso. Entonces, el hecho de que tengas una a la semana. Una a la semana y diga, quiero ir con ellos, esto nos compromete. Yo lo agradezco mucho. Don José, dejémoslo así, nos dice, reporto que en la Plaza Bella, en la Colonia Jalisco, están asaltando por la entrada de personal a las seis AM, o como que ya se pusieron la hora. Antes de entrar. Tempranito. Cáigase con lo que trae. Hoy mismo se ha tornado su queja al Ayuntamiento de Guadalajara con nuestro enlace Hortensia Noroña para que sea revisado y atendido. ¿Y si es o es Colonia Jalisco? Plaza Bella, Colonia Jalisco. Cabezca Estonalá. Ok, estaremos, estaremos revisando, llegó por redes, por eso no está específico, pero estaremos comunicándonos para tener el dato preciso y canalizarla al área correspondiente. Pero igual, doña Hortensia Noroña, por aquello de que como es también límite la Colonia, no vaya a ser que estemos aquí incurriendo en alguna imprecisión. En estas, más vale que sobre y no que falte. Juan Manuel Rubalcaba nos pregunta, ¿qué se necesita para asistir a una plática, para solicitar un crédito, para iniciar un negocio? Esta información la solicitó a través del chat en línea, ya fue informado que con acudir a la sede de Fojal, que se encuentra en la calle de Colomos, esquina con López Mateos, donde era el Club de las Chivas, en la pura esquina, en la contra de la esquina, ahí está Fojal, ahí pueden acudir a información sobre manera de encontrar oportunidades de orientación de negocios. Alma Teresa Valderas, también a través del chat en línea, nos preguntaba, ¿con el seguro popular se puede realizar el tamiz neonatal? ¿En qué lugar se realiza? En cualquier centro de salud se realiza el tamiz neonatal, ya le informamos, pero si hubiera alguien con alguna inquietud similar, sepa, si hay bebé recién llegado en casa, el tamiz neonatal en cualquier centro de salud. En la escuela urbana, José González Torres, en el 1227, se ubica del fraccionamiento de misión de San Francisco, tonalá, seguimos sin recibir las mochilas, nos dice Grisel. Edu Carvajal solicita un donativo de dos palmeras coqueras de tres metros para la escuela primaria Cedros del Líbano. Bueno, pues ahí está Edu Carvajal con esta petición a algún viverista, algún... A un dueño de algún vivero que nos pueda, que pueda apoyar a esta escuela. O parques y jardines del... Sí, cierto, estaremos tú, estaremos, estaremos checando para ver dónde podemos apoyar a esta escuela primaria. Ahí nos piden dos palmeras, pero capaz que dos, tres árboles pueden marcar la diferencia a la hora del recreo para muchos chiquillos y chiquillas, ¿no? En la colonia, bueno, en la calle Enrique Granados nos dicen, hay un juego mecánico, esto es en Guadalajara, hay un juego mecánico obstruyendo cocheras, es entre Enrique Granado, Mercedes Celis y Laura Apodaca, colonia insurgentes. Juegos mecánicos que están obstruyendo la calle. Hoy mismo se ha turnado su reporte, el número de seguimiento es el catorce cero ochenta. Angélica Elizabeth Sánchez Piña, en la colonia Independencia de Guadalajara, nos reporta una alcantarilla en muy mal estado, está ubicada en la glorieta del cartero, por avenida Maestros y Siete Colinas, así que pues hay una alcantarilla que puede ser un riesgo, Jorge. Así es, hoy mismo es turnado su reporte, el número de seguimiento es el catorce cero setenta y cinco, Ayuntamiento de Guadalajara. Don Luis Velásquez nos escucha, nos ve en la colonia Villaseñor en Guadalajara, soy persona de la tercera edad, tengo setenta y nueve años, solicito información respecto de los apoyos que nos pueden mirar, ya lo decías hace unos momentos. Así es, que el día de mañana vence, nos estaremos comunicando con el ciudadano para darle toda la información, le recordamos, el día de mañana vence la inscripción del programa de adultos mayores, puede acudir a cualquier de las plazas públicas a registrarse y cierran a las cinco de la tarde. En este caso que es de Guadalajara, él puede ir a la plaza. A la plaza, o al jardín de San José, frente al Museo de Periodismo, o conocido como la casa de los perros, ahí se encuentra el módulo. Ahí, en frente. En frente. Bueno, no hay pierde, entre Reforma, entre San Felipe. Reforma y San Felipe, así es. Ahí está este jardín. A través del chat en línea, Lorena Espinosa nos solicitaba ayuda para inscribir a su hijo en el programa de becas económicas, ya se le canalizó, ya se le orientó dónde puede suceder esto. Juana Ramos López, en la colonia del Rosario, nos dice, en mi calle no hay luz, la reportamos y no hacen caso. La calle es catorce de agosto, colonia del Rosario, esto me suena a Tonalá. Pero hoy mismo nuestro enlace para ver si es de, si es de, es de comisión federal de electricidad o ayuntamiento de Tonalá, será tornado el mismo. Luis Alberto Arana, en la colonia Flores Magón de Tonalá, nos dice, no pasa el camión de la basura, marco para reportarlo y no me contestan. Entonces, servicio público de aseo en Tonalá. Hoy mismo, con el número de reporte catorce cero setenta y seis, será atendido su reporte. Rápido se ha ido esta emisión, rápido se fue la semana, yo quiero agradecerle a toda la gente que se comunica con nosotros y hace posible este, este ejercicio de comunicación como Teresa López Gómez en la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan. No llegan los recibos del consumo del agua y ya puse el reporte en el CIAPA y aún no me llegan los recibos. Solicita pues que le lleguen los recibos, no va a ser que por eso le no pague. Así es, no puede pagar. Hoy mismo el CIAPA será tornado. Una persona que pide reservar su nombre nos dice, en la escuela nueva, en la escuela nueva creación, en Valle de los Molinos, en Zapopan, no han tenido clases, ya no hay unidades móviles y ya pagaron todos los, lo de las cuotas. Les dicen que hasta octubre y ya fuimos a la Secretaría de Educación y nos dicen que es culpa de la constructora. No les dan una respuesta y solicitan que intervengan las autoridades. Estaremos tornando hoy mismo su queja a la Secretaría de Educación para que sea atendida y puedan resolverle la problemática de esa comunidad. Bueno, Jorge, se fue rápido esta semana y este primer mes. Así es, los esperamos este próximo lunes con el con Daniel Ochoa, director de Atención Ciudadana, dándonos razón de cómo vamos en la atención ciudadana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el favor de su atención, viene el noticiero con Trini, no le cambie, siguen la sintonía de C7 Jalisco.